Cofradía de Imágenes les ofrece los actos cofrades de este fin de semana en nuestra ciudad chiclena de la frontera. El sábado 27 de enero, la cofradía de Medina Celis, una vez empezado los costaleros del Cristo, llega la hora de los costaleros que portarán a su madre Dolores Cervita. El ensayo será desde la nave del Consejo de Hermandades y Cofradía en calle Costaleros, detrás del Santo Cristo. La salida a las 18 horas y entrada sobre las 20-30 horas. Los lugares de ensayo desde la nave Carretera Fuentamarga, abajo Plaza Santo Cristo y zona de la Plaza Mayor. También el sábado 27 a las 16 horas tiene lugar el primero de los ensayos de Cristo Rey, de la cofradía de Borriquita y Nuestra Señora de la Estrella, desde la nave del Ayuntamiento en calle Caraza. Seguimos con el sábado. En la Asociación García Gutiérrez de nuestra localidad tendrá lugar por parte de la Agrupación Sacramental del Sexto Dolor y Misericordia de la Igualdad de sus costaleros, mandados por Ezequiel Simancas, a partir de las 21 horas. Asistir con calzado negro de salida del Rosario. Ya para este domingo 28 de enero, también los costaleros de la cofradía de Afligidos tienen su primer ensayo, a las 17 horas desde la nave del Consejo de Hermandades y Cofradías. Asistir con calzado de salida. Comenzará hacia la carretera de Fuentamarga para Santo Cristo, Plaza Mayor, Paradele Nieto, Corredera Alta y Baja, y vuelta para terminar sobre las 20.45 horas. Gracias.